Chambhala, el reino oculto. El llamado del Himalaya. El viento frío del Himalaya silbaba entre las montañas, llevando consigo ecos de una leyenda antigua. En un pequeño pueblo tibetano, al pie de esas majestuosas montañas, vivía un joven llamado Kelsang. Desde niño, había oído las historias sobre Chambhala, un reino oculto de paz y sabiduría, contadas por su abuelo al calor del fuego en las noches invernales. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la ladera de una montaña, Kelsang sintió un llamado profundo y misterioso. Un brillo inusual en el cielo capturó su atención, una estrella fugaz que parecía señalar un camino. Decidido a seguir ese rastro, Kelsang reunió sus pocas pertenencias y se preparó para una aventura que cambiaría su vida para siempre. El camino de los secretos. Kelsang emprendió su viaje hacia las profundidades del Himalaya, enfrentando el frío extremo y los terrenos traicioneros. En su camino, encontró a un viejo ermitaño llamado Tenzin, quien parecía saber más de lo que dejaba entrever. Tenzin, con sus ojos llenos de sabiduría y compasión, se convirtió en su guía. Chambala no es un lugar que se pueda encontrar con facilidad, le dijo Tenzin una noche junto al fuego. Requiere pureza de corazón y claridad de mente. Con estas palabras en mente, Kelsang aprendió a meditar y a escuchar el silencio de las montañas, dejando que su espíritu se alineara con el de la naturaleza. Los guardianes invisibles. Tras semanas de arduo viaje, Kelsang y Tenzin llegaron a un valle escondido, donde la naturaleza parecía más viva y vibrante. Sin embargo, su camino fue bloqueado por una fuerza invisible. Los guardianes de Chambala, seres etéreos y poderosos, se materializaron ante ellos. Sus formas eran como sombras luminosas, y sus ojos parecían mirar directamente al alma. ¿Por qué buscas Chambala? preguntó uno de los guardianes. Kelsang, con el corazón latiendo con fuerza, respondió con sinceridad. Busco la sabiduría y la paz que ofrece, no solo para mí, sino para compartirla con el mundo. Los guardianes, tras un momento de deliberación, permitieron que Kelsang y Tenzin pasaran, advirtiéndoles que las pruebas más difíciles aún estaban por venir. El templo de la sabiduría. En el corazón del valle, encontraron un antiguo templo, adornado con inscripciones y símbolos desconocidos. En su interior, se hallaba el Rigden, el rey guerrero de Chambala, rodeado de un aura de serenidad y poder. El Rigden observó a Kelsang con una mirada que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Para alcanzar Chambala, debes enfrentarte a tu propio espíritu, dijo el Rigden. Kelsang fue conducido a una cámara donde se le mostró su vida en un espejo místico. Vio sus miedos, sus errores y sus momentos de valentía. Fue una experiencia transformadora, que lo hizo comprender sus verdaderas motivaciones y su propósito. El renacimiento de Chambala. Habiendo superado la prueba final, Kelsang fue aceptado como un habitante de Chambala. Aprendió los secretos de la meditación profunda, la armonía con la naturaleza y el conocimiento antiguo que había permanecido oculto durante siglos. Chambala no era solo un lugar, sino un estado de ser, un equilibrio perfecto entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Después de un tiempo indeterminado en aquel reino de paz, Kelsang sintió la necesidad de regresar al mundo exterior. Con el corazón lleno de sabiduría y un nuevo propósito, dejó Chambala, sabiendo que siempre podría volver en su interior. De regreso en su pueblo, Kelsang compartió sus experiencias, inspirando a otros a buscar la paz y la sabiduría dentro de ellos mismos. La leyenda de Chambala continuó, no solo como un lugar en el Himalaya, sino como una guía espiritual para todos los que buscaban un significado más profundo en sus vidas. Y así, la historia de Chambala, el reino oculto, siguió siendo un faro de esperanza y misterio, una aventura eterna para aquellos valientes y puros de corazón que se atreven a buscar más allá de lo conocido. Esta ha sido la historia de Kelsang y el reino perdido de Chambala. Esperamos que haya sido de tu agrado. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos para apoyarnos y seguir creando historia de calidad. Síguenos en Zen Vive Flow, un canal hecho para ti.